No te ha dolido engañarme Dime, se siente bien ser infiel Te pregunto, cuando deje de gustarte Si hasta ayer me besaste y te sentías muy bien ¿Qué te faltó de mi parte? Para no volver a caer Esto que siento es curable Pero para borrarte no sé cuánto hay que beber Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón Salen lágrimas de mí, llenas de odio y rencor Por mi parte yo sufrí por haberte amado así ¿Quién me lo manda esta vez a enamorarme? Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón Para un poco de latir que me siento a morir Por mi parte yo sufrí por haber creído en ti ¿Quién me lo manda esta vez a enamorarme así? ¿Quién me lo manda esta vez a enamorarme así? Otra vez corazón Caíste en la misma trampa Caíste en la misma trampa Hoy no más Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón Salen lágrimas de mi corazón Salen lágrimas de mí, llenas de odio y rencor Por mi parte yo sufrí por haberte amado así ¿Quién me lo manda esta vez a enamorarme? Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón Para un poco de latir que me siento a morir Por mi culpa yo sufrí por haber creído en ti ¿Quién me lo manda esta vez a enamorarme así? Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón No te ha dolido engañarme Dime ¿Se siente bien? ¿Se siente bien?